Te vi, no olvidaré, un carnaval, guitarra, bombo, el violín. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, aeroso perfil. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, aeroso perfil. Me fui diciendo adiós, cienes y adiós quedó enredando un querer. Agitando pañuelos me fui, que lindo año era la samba de ayer. Agitando pañuelos me fui, que lindo año era la samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivía aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba de ti que te ha ido. Agitando pañuelos me iré, cantando pañuelos me iré. Agitando pañuelos me iré, sintiendo también mi pecho agitar. Agitando pañuelos me iré, bailé hasta el final. Agitando pañuelos me iré, cantando pañuelos me iré, cantando pañuelos me iré. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba de ti que te ha ido. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba de ti que te ha ido. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba de ti que te ha ido. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba de ti que te ha ido. ¡Gracias!